Bueno, creo que ya muchos deberían saber a que estoy acá Así que vamos a empezar con esto de la liga de los mods FNF Bueno, básicamente vamos a hacer algo parecido a lo que hizo TAM con la liga Creepypasta Vamos a poner personajes de mods de FNF Y ellos van a ser narrados, o sea las historias van a ser narradas Para que después la gente vote para saber cuál es el mod que gana Así que supongo que es hora de hacer los enfrentamientos Aviso que todos estos enfrentamientos fueron hechos al azar Si ven alguno que para ustedes parezca que está hecho a propósito Pues les digo que todos están hechos al azar Literal Así que, adelante El primero, Beach Brother contra Annie El segundo es Dave vs Neon Después tenemos a Hex contra Tabby Sketchy contra Gotty Cute contra Cappy Witty contra Sarvente Yo ya avisé que todos están hechos al azar Yo también me sorprendí cuando salieron estos dos juntos Karol contra Sardi Celebert contra Triki Sonday contra Tort Bambi contra Matt Ron contra Garcelo Y por último Sponge contra Bob Bueno, con los enfrentamientos ya hechos Pues supongo que esto debería comenzar, ¿no? Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!